Bacano, chuspa, sumerce, ñapa, parce, ¿qué palabras son propias en su región? Cada 23 de abril celebramos el Día Internacional del Idioma, esto en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Se acuerdan que él fue el que escribió el Quijote de la Mancha, esa obra que es cumbre en habla hispana? Así que desde la radio pública celebramos nuestra lengua, celebramos la diversidad de nuestras regiones, su identidad, sus acentos, su multiculturalidad. En el Cesar, La Guajira y Magdalena utilizamos términos como cipote, que significa grande y robusto, como en la frase, cipote problema el que se formó. Barrejobo, que se refiere a arrasar con todo. Bueno, en San Andrés y Providencia tenemos palabras como guay, que quiere decir chico, y podríamos decir algo así como comia guay, es decir, ven acá chico. En el Chocó utilizamos palabras como borondo, que hace referencia a darse una vuelta, especialmente los fines de semana. Le podemos decir a un amigo, vamos a darnos un borondo para ver cómo está la fiesta. Pingo, un adjetivo que permite hablar de alguien que es poco inteligente o que va a cometer un error, como oiga pingo o tenga cuidado. En los llanos orientales es común el uso de palabras como sute, que hace referencia al menor de una manada o de un grupo familiar. Por ejemplo, alguien dice Andrés Felipe es el menor de los romeros, o Andrés Felipe es el sute de los romeros. Estas son las palabras que nos identifican en el eje cafetero. Morrongo es una de ellas y significa una persona que no quiebra un plato, pero por detrás los quiebra todo. En Nariño la palabra guagua proviene de quichua y significa niño o criatura, se dice el guagua o la guagua, voy a llevar mi guagua a la escuela. Y también se utiliza para denominar a los animales recién nacidos, cuy guagua o perro guagua. Cisas, utilizada para decir sí, simplemente cuando nos preguntan alguna cosa que tiene que ver con sí, respondemos Cisas. Y aquí en Mitolima, al igual que en todo el país, también tenemos palabras típicas. Guambito es una de ellas, que significa niño, y lo utilizan sobre todo las abuelas cuando quieren llamarles la atención a sus nietos. Tendereta, que significa desorden, como cuando alguien cuenta en el vecindario se formó una tendereta cuando llegó la policía. Picnini, que quiere decir niños o niñas, podríamos decir algo así como tembe picnini, es decir, esos niños o esas niñas. Chumado proviene del quichua chumu y significa borracho o ebrio, no se dio cuenta de lo chumado que estaba. Arrecho, se refiere a alguien que está de mal humor o que puede hacer algo muy valiente, como mano, no se arreche, aunque esa guagua está muy arrecha. Nosotros le pedimos a ese amigo un chompi, dame un chompi en tu moto para poder llegar a X o Y lugar. Y la recua es un grupo de personas muy grande, que cuando van a hacer visita, uno dice, ahí viene la recua de la familia Villegas. Baquiano, es alguien que conoce un lugar o que conoce la región. Por ejemplo, alguien dice, es que el guate no conoce. Ah, entonces que lo lleve el baquiano. Motola, que indica o significa cabeza, como cuando decimos, ponte algo en esa motola porque hace mucho sol. ¿Qué palabras son características en su región? ¿Qué significan? Armemos un diccionario juntos y ustedes lo pueden compartir en nuestras redes sociales. Numeral Diccionario de las Regiones. Ajá, nos vemos.